Música Presentan este programa Municipalidad de Ideazabal Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Media Naranja Limitada Cede El Brete ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Caballos y Placeres Qué placer estar allí acompañándolos y ustedes Acompañando y compartiendo este mediodía, esta tarde Según ya hayan almorzado o no, en la pantalla de Telefe Como hace tantos años, aquí con Caballos y Placeres Vamos a comenzar por Santiago Temple Vamos a ese festival de jineteada nocturno Donde se ha vivido la argentinidad Y por supuesto, la producción de Caballos y Placeres Una vez más, en cada rincón de nuestra bella Córdoba Alejo Tijera, que ya lo pidió y lo enganchó Arapa, se sentó en los garrones Le hizo un tiro tramposo Le arremolino Le aplaudió las patas arriba Entonces, mirá, toma para vos Y ahí estaba, con el tiempo cumplido Se llama Alejo Tijera Quiero enfrentar la corriente Hombres, niños y mujeres Con caballos y placeres Que siempre dicen presente La verdad que muy contento de llegar por primera vez Yo vengo desde Santa Fe, de las parejas Así que con mi guitarra criolla Y con mi floreo y mi canto Vine a compartir con Churito Y bueno, gracias a Dios, terminó todo bien Churito, la camada nueva viene pechando en los escenarios No, lo lindo es esto de hacer esta fusión de jóvenes Y nosotros que venimos de hace mucho tiempo Y por sobre todas las cosas de que esto no se va a terminar Que no va a morir nuestra cultura Porque ellos son los transmisores a futuro Por eso hay que abrirle la puerta a la juventud Brindarle todo el apoyo que se pueda Para seguir cultivando lo nuestro Bien, nosotros somos asadores Trabajamos para una organización de vida digna Estamos haciendo un geriátrico Y bueno, todos los años nos toca asar Siempre tratamos de hacer buena carne asada Costillales, traemos costillales de primera Y bueno, viene el costillal con el vacío y el matambre Marcelo, ¿cuántos kilos de carne piensan que van a hacer? Y mira, teníamos estimado, trajimos aproximadamente 10 costillales Paquito, es un festival que se suspendió Pero ahora se pudo hacer bastante Se pudo hacer, Betito querido Caballo y placer Aquí estamos en Santiago de Tiempo Yo odiado de paisanos Hemos puesto la mejor pincha Para hoy homenejar este pueblo hermoso Ponchito Brocheria no tiene Sí, bueno, el Ponchito lo supe ganar una rifa Cuando era jinete, hace como 15 años Gané una rifa y acá está Ha hecho mucho, conoce mucho el camino que hemos hecho Y ojalá lo tengo que hacer bendecir con el curita de allá de Brochero Con la imagen del cura, del cura gaucho Pero con el curita del pueblo también Paquito, buena temporada hasta venir este verano Hermosa, hermosa Se lo debemos a la gente Que nos da tanto cariño A ustedes, los medios Los grandes, los chiquitos Todos hacen que esto no se corte Y que el nombre de Paquito Ocaño Siga llamándose por nuestro país Son esas típicas fiestas Que uno vuelve a casa con olor a humo Olor a asado Y con el corazón lleno de haber charlado con alguien Se puede haber compartido de una manera muy gratificante Con la población Con toda la gente de esta zona Que también valoran mucho este aspecto tradicional De la región ¿No es cierto? Porque efectivamente Este... Por lo que significa históricamente el caballo Pero básicamente por lo que significa para nuestro folclore Y para nuestra gente De campo, ¿no? La posibilidad de reunirse En una fiesta de estas características Así que bueno, reitero mis felicitaciones a Marco A todo su equipo Gracias por seguir defendiendo nuestra cultura Marco Sobre todo sabemos que vos le ponés un acento muy marcado A esto, a la tradición Ponerlo bien en alto siempre Y no olvidarnos que si no reconocemos nuestras bases Nuestras raíces Es muy difícil tener un proyecto de futuro Muchas gracias por caballo y placer Y por estar siempre presente Gracias Por favor, gracias Y nos vamos para el departamento Colón Para Colonia Carolla Y se viene la vendimia Se viene la sagra Estuvimos en la previa Y este fin de semana Vamos a vivir esa fiesta tan popular De nuestra querida Colonia Carolla Vale la forma que voy a mandar a la nota Salud señores Salud pero que sea con un vino de Carolla Bueno, como cada año A eso el mediodía Tendremos la apertura oficial Va a haber con mucho baile Con lo cual, bueno La idea es empezar al mediodía Y viene entrada la noche Ya 21, 21, 30 Mostrar todo este espectáculo Además de la pisada de la uva Además del reparto del vino En fin Va a haber mucha actividad Para que la gente lo pueda disfrutar A lo largo de todo el día Y se va a cobrar una entrada general De 3.000 pesos Los menores de 12 años gratis Y aparte va a tener también un formato especial Nuestro restaurante Casa El Friuli Con un menú exclusivo Para 100 personas Que los que no quieran compartir Digamos las mesas que están dispuestas O traer su comida Habrá lugares donde puedan sentarse Sentarse y desgustar platos típicos De Colón de Carolla Es así Los vinos nuevos Que recién acaban de hacerse Después de esta cosecha Traen su comida Y además traen sus embutidos Gente que ha estado preparando Salames, bondiolas, jamones A lo largo del año A lo mejor estacionándolos Y bueno Es el momento de un poco mostrar Sus productos Y compartirlos con la familia Y con gente que llega de distintos lugares Tengamos en cuenta que este año Han comprometido más de 15 Fogolares de Centro Furiano De distintos puntos del país La presencia Con lo cual ellos también después Se suman en degustar este vino nuevo Estos productos típicos En la mesa Que se tiende como la mesa de domingo Una mesa de familia Mesa en este caso De fin de cosecha de la uva Primer corte en Caballos y Placeres Seguinos en las redes Como Caballos y Placeres TV También en la señal 136 de DirecTV Y por supuesto en Telefe Córdoba Nos vamos al primer corte Y por supuesto Todo el mes Es el mes de celebración de la mujer En Caballos y Placeres Tenés premio Tenés que participar Dejá aquí debajo Tenés el número de Whatsapp Nombre, apellido Tres últimos del DNI Por escrito Y desde qué lugar nos estás viendo Y al final del programa Tenés premios Aquí en Caballos y Placeres Ya venimos Disfrute del mejor asado del mundo En Parrilla La Cautiva Jesús María 15 cortes Directos de la parrilla A la tabla para compartir Parrilla La Cautiva Pedro J. Frías Esquina José Hernández Jesús María Reservas al teléfono 3525 619505 En la vida hay momentos que nos marcan En la vida hay momentos que nos marcan No solo los más especiales Sino también los que nos pasan todos los días Un abrazo Ese momento compartido La familia unida La pasión por lo que nos gusta compartir No importa dónde Lo que importa es con quién Estas son las marcas de tu historia Y de la nuestra Porque las compartimos con vos Particiando Vino con espíritu argentino Con el nuevo compacto JB de Blangino Evolucionato interior Conoce más en www.blangino.com.ar Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro de microcirugía láser En ORL De la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422 4447 ¡Suscríbete!